Comenzamos. Muy bien chicos, muy buenos días. Bienvenidos a esta nuestra primera clase de química. Vamos a comenzar con este primer tema importante que es parte fundamental para todo lo demás que vamos a ir viendo en el curso. Cabe señalar e indicar que una herramienta que vamos a utilizar bastante, por obvias razones, es nuestra tabla periódica de elementos químicos. Por favor, consíganse una tabla periódica. En el mercado está un sol, sol 50, normal. Esto lo vamos a usar sí o sí, indefectiblemente, a partir de la tercera o cuarta clase, en la cual vamos a ver ahí el tema de la tabla periódica y el uso respectivo. Su tabla periódica actual, ¿cómo sé que es actual, profesor? Porque tiene más de 120 elementos. Actualmente son 120 elementos. Cuando yo tenía esa edad y estudiaba en mi colegio, las tablas periódicas eran de 105 elementos. Ya han pasado 20 años y ya hay 121, hasta 122 elementos, ¿no? Cómo es la ciencia que siguen descubriendo. Y aquí, no se sorprende, de aquí unos 5 años más se siguen descubriendo más elementos químicos. Quizás aquí las siguientes generaciones van a estar estudiando con tablas periódicas de 130, 140 elementos. Es lo normal. Así que esta tabla periódica se va actualizando año tras año, ¿no? El año pasado, inclusive, a pesar que estuvimos en pandemia, se descubrieron dos nuevos elementos químicos que ya están incluidos en la tabla periódica de este año 2021. Así que ya es el elemento 121, 122, si no me equivoco, el nuevo descubrimiento. Así que, tabla periódica actualizada. También una calculadora. Dígame, dime, Romina, Romina, ¿sí? Dime. ¿Ah, sí? A ver, déjame probar el audio. Hola, 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 hola. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Ah, ya, perfecto. Sí, profesor. Ya estaba. Gracias por avisar. Siempre avísenme cualquier dificultad que escuchen, ¿ya? Por favor, para... La idea es que no se perjudiquen en la clase. Por cualquier consulta, cualquier duda, cualquier dificultad, así como hemos tenido ahorita el audio, hacérmela saber para poderla succionar inmediatamente, ¿ya? Ok. Entonces, ¿de qué tema estamos hablando? De su tabla periódica, por favor. Una calculadora, por favor, también. Y esto lo vamos a usar también en el curso de física, la calculadora, ¿ya? Ok. Estaba la periódica, sí o sí, para la cuarta clase, que es lo que vamos a emplear. Y una calculadora para los cálculos correspondientes que vamos a tener a partir más o menos del tema número 6, 7, en el cual veamos cálculos químicos correspondientes. Muy bien. Rápidamente comencemos con el tema del día de hoy. ¿Qué es el método científico? Este método es uno de los tantos métodos que se utilizan para llegar a conclusiones lógicas y, sobre todo, para poder hacer comprobaciones acerca de algún suceso, algún hecho o algún acontecimiento que pueda suceder en nuestro alrededor o que hayan sucedido en años anteriores para ser posiblemente comprobados, ¿no? Por ejemplo, ustedes sabían que, a pesar de que ya se daba por sentado una ley universal de la gravitación, recién cuando el hombre llegó la luna se pudo comprobar una teoría que fue escrita hace más de 500 años. Entonces, es interesante cómo la teoría, lo que se había dicho hace varios cientos años atrás, ya era correcta, ¿no? Por eso les voy a indicar cuál es esa teoría, ¿no? Bueno, antes de hablar del método científico, tenemos que hablar, justamente, entrar a hondo a nuestro curso en sí, el nombre de nuestro curso, la química. ¿Qué es la química? Es una ciencia experimental la cual se basa en hechos y teoría. La química tiene varias definiciones, ¿no? Principalmente estudia los elementos químicos, los compuestos, pero en realidad es todo, ¿no? Es todo lo que está dentro de la naturaleza, todas las observaciones que se hacen en ella y obviamente ve la parte, la estructura de la materia, ¿no? La química es una ciencia natural, es una ciencia experimental que estudia justamente la parte interna de la materia, es decir, su estructura interna. Y obviamente todos los cambios o transformaciones que acarrean a esta materia, ¿ok? La química es llamada la ciencia central, es la ciencia madre, vamos a decirlo así, la ciencia base, ¿no? Pero la ciencia central, ¿por qué? Porque es el centro, para la redundancia, de todas las demás ciencias que se apoyan en ella, ¿no? La química apoya la física, apoya la geología, apoya la astronomía, la agricultura, la testilería, la ingeniería, la medicina, el medioambiente, la biología y otras industrias, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? En la geología, por ejemplo, ayuda a lo que es el estudio de los elementos que componen la corteza terrestre, ¿no? Mediante un análisis químico de los elementos, por ejemplo, agarras una porción de tierra y analizas, ¿no? Analizas qué elementos químicos conforman esta tierra, ¿no? Este suelo, ¿no? Y, por ejemplo, en la paleontología, ¿no? En la paleontología, a través del carbono 14, se ve la antigüedad de los restos fósiles de algunos dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Cómo saber cuántos años de antigüedad tienen con respecto a la edad, a la fecha que estamos tomando la muestra, ¿no? Eso a través de un examen de análisis de carbono 14, ¿no? Eso es gracias a la química que se puede lograr. En la agricultura, ¿para qué nos sirve la química? La química, en la agricultura, apoya bastante en lo que es la creación de insecticidas para que maten a las plagas que afectan a los cultivos, ¿no? En la textilería, con los tintes justamente para las telas, ¿no? ¿Qué sería la textilería si no existiera la química? ¿Con qué color estarían las telas? Todo sería blanco, de repente. O todo sería marrón, ¿no? Inclusive, el blanco también tiene un tipo de tinte. Así que, ¿qué sería nuestra ropa? Toda la ropa sería del mismo color y sería un medio color marronesco o percudido, vamos a decirlo así. Si es que no hubiera la química de los famosos tintes sintéticos, ¿no? Lo cual podemos dar variedad de colores, ¿ok? En la ingeniería ayuda bastante a lo que es justamente, a lo que es varios compuestos o elementos materiales para poder hacer una construcción. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería civil, ¿no? Ayuda, por ejemplo, con la sincona, para pegar las payólicas, para la construcción, con el cemento. Por ejemplo, la mezcla de cemento es una mezcla química, que es una combinación química que se da, por ejemplo, para saber del cemento, el tipo porcana, el tipo anticorrosivo, el tipo para anti-humedad, ¿no? Para, no es lo mismo usar un cemento en costa que en la misma playa, porque el cemento de la playa, junto a casas de la playa, tiene que ser más resistente a la humedad que lo que está un poco alejado de la costa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ayuda, por ejemplo, en la ingeniería. En la medicina y nutrición, en la medicina, hacer los fármacos, ¿no? Al hacer los remedios, ¿no? La medicina es justamente a través de compuestos químicos, ¿no? Al medio ambiente, para generar lo que es algunos materiales ecoamigables, ¿no? En la biología, con mucha más razón, la química apoya bastante en ciertos análisis de nuestras células y todo ello, ¿no? Entonces, la química, por eso se considera la ciencia central, porque es el centro de ayuda de otras ciencias, ¿ok? Entonces, es lo que tengan en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué ciencia central? Porque ayuda al desarrollo de otras ciencias. Está relacionado con otros campos científicos para su apoyo fundamental. ¿Ya? El método científico, que es el tema del día de hoy. El método científico es un conjunto de pasos debidamente ordenados que emplea el ser humano en la ciencia para dar justamente cabida o dar o saciar su curiosidad. Esto es dar respuestas a temas particulares que son considerados problemas, sucesos o hechos que puedan, va a dar redundancia, suceder en la naturaleza, suceder en el medio ambiente circundante, ¿no? Ok. Profesor, ¿y qué es lo que vamos a ver en estos pasos? Bueno, existe una infinidad de clasificaciones de pasos del método científico. El día de hoy lo vamos a ver, el método científico, desde el punto de vista químico, ¿correcto? Desde el punto de vista de los químicos. Hay el método científico desde el punto de vista de los físicos, desde el punto de vista de la biología también, ¿sí? Eso lo vamos a ver el día de mañana también, desde el punto de vista biológico. Hay ciertas diferencias en los nombres y en la cantidad de pasos, ¿no? Desde el punto de vista químico, hay tres, seis pasos. Desde el punto de vista físico, solamente hay cuatro, ¿no? Profesor, ¿qué es más resumido o es más rápido? No es que sea más rápido, simplemente que la cantidad de pasos sí es menor, pero el tiempo que se demora en hacer es prácticamente el mismo, solamente que lo han dividido o detallado en un campo y en otro no. Esa es la diferencia. Pero no porque tenga más pasos quiere decir que va a tardar más en llegar a una conclusión. Es dependiendo desde qué punto de vista se vea este método, ¿no? Entonces, el método científico es un conjunto de pasos ordenados que usa el ser humano para dar respuesta a lo que le da curiosidad, a lo que sucede a su alrededor de este ser humano. Desde el punto de vista químico, son seis pasos. El primer punto, el primer paso, perdón, para este método es la observación. Como su propio nombre lo dice, observas, miras, investigas cuidadosamente el hecho fenómeno que ha sucedido, ¿correcto? Es decir, todas las condiciones con las cuales se ha producido este hecho, ¿no? Todas sus características particulares para ello se emplean los sentidos. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto? ¿Qué has olvidado? ¿Qué has sentido? ¿Qué has palpado? ¿Qué has comprendido lo que has visto de este fenómeno? Si quieres explicarlo, ¿no? El segundo paso es de que es el registro de datos o también llamarle a él la organización o el ordenamiento de la información que ha sido obtenida en la observación. Tú has observado, por ejemplo, que ha caído esa piedra. Entonces, en el segundo paso del registro, ha caído una piedra. Entonces, ¿cuánto tiempo ha tardado la caída? ¿No? Hasta más ha tenido que tomar un tiempo. Entonces, a puntas ha tardado cinco segundos en cara a la piedra, por ejemplo, ¿no? Entonces, el registro de datos debe ser, es la notación exacta, lo más exacta posible de todo lo que observas, de todo lo que ves, de todo lo que vuelves, ¿no? ¿Qué color tiene? ¿Qué masa tiene? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuándo mide? ¿Qué color tiene? ¿Qué aspecto tiene? Todos los datos deben ser ordenados, de preferencia en tablas, hacer gráficas, resultados y entrando símbolos para ello. Ese es el segundo paso, el registro de datos, que es después de la observación. Una vez que tú hayas observado y hayas registrado los datos, viene el tercer paso, que es uno de los más importantes, que es el que da una solución momentánea, una posible explicación. A este tercer paso se le conoce como la formulación de hipótesis, ¿no? En este caso, el científico plantea una suposición, una posible solución. No es la solución, si eres suertudo, quizás, como se dice, si eres lechero, quizás a la primera latina, pero de repente tú puedes dar varias explicaciones a esto. Estas varias explicaciones, estas supuestas soluciones, digo supuestas o entre comillas, que son posibles soluciones, se llama la hipótesis, la formulación de hipótesis, ¿no? Tú puedes observar un solo suceso y de aquí pueden salir infinidad de posibles soluciones. Por ejemplo, a ver, para comenzar a ver las participaciones. ¿Qué tal? A ver, escuchen atentamente lo que les voy a indicar y voy a ver quiénes me están participando. A ver. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué tal si yo les dijera, a ver, escuchen atentamente el caso, ¿qué tal si yo les dijera, yo salgo de mi casa a las 10 de la mañana, salgo y regreso yo a las 11 de la mañana? Solamente me tardó una hora y cuando regreso veo la puerta de mi casa abierta. Pregunta, ¿qué puedo pensar? ¿Qué ha sucedido? Esta respuesta será la solución a lo que estoy viendo, la puerta abierta de la entrada a mi casa. ¿Qué ha sucedido? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué ha sucedido? A ver, dígame, ¿qué puede haber sucedido? ¿Puedo decir que hayan entrado a robar mi casa? Romy dice una solución, ¿por qué está abierta la puerta? Porque han entrado a robar a mi casa. Esa es una posible solución. ¿Alguna otra posible solución de que por qué está abierta mi casa? La puerta de mi casa. ¿Se olvidó de cerrar la puerta? Me he olvidado de cerrar la puerta. Observen, ya van dos posibles soluciones. Pero dígame, ¿la puerta ha cambiado? ¿La puerta es distinta? ¿Es otra puerta? No, no. Es el mismo suceso, pero ya hay dos posibles explicaciones. Al mismo suceso. ¿Qué otra posible explicación puedan tener? A ver, Matías, ¿qué me podrías decir otra posible solución de que por qué está abierta mi puerta cuando yo he regresado después de una hora? Romy me dice, porque olvidó cerrar la puerta. Matías, ¿qué otra opción? Ya me dijeron que han robado. Ya me dijeron que me olvidé de la puerta abierta. ¿Qué otra opción puede ser? Tal vez un familiar haya entrado y después haya salido y lo haya dejado abierto. Ajá, mira, un familiar que también tiene la llave de la puerta de mi casa, porque yo no vivo solo, yo vivo con mi familia, vivo con mi esposa. De repente mi esposa, la misma Patricia, salió y se olvidó de cerrar la puerta. Después de mí, salió y se olvidó de cerrar la puerta. Y es por eso que encontré la puerta abierta. Mira, ya han tres soluciones. Y es el mismo caso, ¿no? La puerta la encontré abierta. ¿Habrá una cuarta solución? ¿Habrá una cuarta posible solución? ¿Qué otra solución me podría dar por qué la puerta la encontré abierta? Dígame. ¿Por qué la puerta está abierta? ¿Por qué la encontré abierta? A ver, Hazón, ¿qué otra posible solución podría ser? ¿Por qué la puerta está abierta cuando me proyecté en mi casa? ¿Qué otra solución, pues, diferente a lo que ya han dicho? Tal vez, este, estaban llevando las compras a la cocina y no podía cerrar las puertas porque tenía las manos ocupadas. Claro, mira, ¿eh? Justo cuando yo llegaba, de repente mi esposa ha ido a comprar al mercado y como eran tantas cosas y las manos ocupadas, como dice Hazón, y obviamente está entrando más cosas. Y hay más cosas afuera de repente y por eso la puerta está abierta. ¿No? Si estamos hablando del mismo suceso, ese mismo problema tienen los científicos. Observan algo y se van, dan un montón de posibles soluciones, un montón de ideas. Esas soluciones que ustedes me han dicho se llaman en el campo científico hipótesis. ¿Qué son las hipótesis entonces? Posibles soluciones al problema o al suceso que estamos observando. ¿Correcto? Entonces, en el ejemplo, observo, ¿qué observo? Que la puerta está abierta. El segundo paso, anoto, la puerta está abierta. ¿Qué puedo notar? Ah, está a cinco centímetros de la puerta al marco, está abierta. Se escucha el ruido de la bisagra, parece que está vieja. Otro. De repente, otra solución, por ejemplo, hablando de esta solución. De repente, yo sí cerré la puerta, pero como la bisagra está mal, se abre. Miren, esa es otra solución. O sea, yo sí cerré la puerta, pero porque está vieja la puerta, se abrió sola. Vamos a decirla así. Ya dio cinco soluciones, por ejemplo. ¿Ok? Una sexta solución, profesor, ¿qué me puede decir? Ah, de repente, como yo soy un vecino bien querido, y justo algo sucedió en mi casa, los vecinos han venido a ver y justo dejaron la puerta abierta y ya cuando llegué, me informaron de que han tenido que entrar porque escuchamos ruidos extraños adentro y de repente un ladrón había entrado y por eso dejamos la puerta abierta. Otra solución, ¿no? No necesariamente que hayan entrado a robar, sino que escucharon algo extraño y los vecinos, muy amigos míos, han entrado para ver qué sucedía, ¿no? Y por eso no pudieron cerrar la puerta porque obviamente han tenido que forzarla, por ejemplo, para ver que no sucediera algo malo dentro de mi casa. Entonces, miren, son posibles soluciones a un mismo suceso, ver la puerta abierta de mi casa cuando regrese, por ejemplo. Entonces, eso es las hipótesis, es lo que quería que entendiera. Las hipótesis es lo más importante de este paso. Son las posibles soluciones a un fenómeno que sucede, ¿ok? Ojo, y esto no quiere decir que a la primera que yo dije algo, que esa sea la respuesta, puede ser la segunda, la tercera, la cuarta opción, e inclusive no puede ser ninguna, de repente, de repente ninguno de lo que hemos dicho es la solución, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si ha sucedido un incendio y los boberos fueron los que ingresaron y por eso está la puerta abierta? Porque mi casa ya, la puerta está abierta, pero toda mi casa, el resto está quemada, por eso está abierta la puerta, porque los bomberos ingresaron y obviamente tiene que estar abierta la puerta. Esa, de repente, es la solución y todo lo demás que hemos dicho ni siquiera es la solución a este problema, ¿no? ¿Puede suceder? Claro que sí. Muchos de los hechos científicos, en las primeras veces, las hipótesis, ninguna de ellas era la solución adecuada, pero sirve lo que es el siguiente paso para ver si eso no es cierto. Edito, por favor, déjenme hacer ruido. Este paso puede servir para ver si es verdad o no. ¿Cuál es el siguiente paso, entonces, después de formular soluciones, posibles soluciones de la formulación de hipótesis? En este caso es la comprobación experimental. En esta etapa, vamos a comprobar experimentalmente. ¿Y qué cosa vamos a comprobar? ¿Cómo vamos a comprobar? De todas las posibles soluciones, es decir, de todas las posibles hipótesis, vamos a comprobar si esto es cierto o no. A esto se le llama la comprobación experimental. Vamos a hacer, en el caso del problema que hemos indicado, vamos a hacer una experimentación, es decir, vamos a ver, de repente yo sí me olvidé de abrir, de cerrar la puerta. ¿Cómo lo podemos comprobar esto? Ah, de repente yo tengo una cámara, yo veo la cámara, y sí efectivamente veo en la grabación que yo me olvidé de dejar abierta la puerta. De esa manera yo comprobaría que mi hipótesis que yo me olvidé de la puerta abierta sea verdadera. O también con la grabación misma puedo ver que a pesar que yo cerré la puerta, la puerta se abrió sola. Ah, ya, entonces descartaría la primera hipótesis que decía que yo me olvidé de la puerta abierta y afirmaría la otra hipótesis en decir que la puerta está malograda y por eso se abrió sola. Entonces, de esa manera, mediante la experimentación, yo compruebo si es verdad o es falso las hipótesis, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos se comprueba una de las tantas hipótesis que se dan. El peor de los casos es que ninguna de las hipótesis planteadas sea la solución. Eso también vamos a comprobarlo en esta fase. En este cuarto paso, la comprobación experimental, como su propio nombre lo dice, lo dice, compruebo si es que lo que yo dije en mi hipótesis es correcta o es incorrecta. ¿Es verdadero o falso? A esto verdadero o falso se llama validez de la hipótesis. Ojo, se verifica la validez de la hipótesis. No por decir la palabra validez quiere decir que sea verdadero. Voy a verificar si es válido o no. Eso se llama la validez. La validez no significa verdadero o falso. Significa para saber si es verdadero o si es falso. ¿Ya? Muchos confunden al decir la hipótesis. Voy a validar la hipótesis. Significa que voy a decir que es verdadera. No. Voy a... La validez significa saber si es verdadero o si es falso. Eso es validez. No es verdadero solamente, por si acaso. ¿Está claro? Paso número cinco. Una vez que yo haya validado, haya hecho la validación de las hipótesis, es decir, si es verdadero o falso, me quedaré con las que son verdaderas, la que es verdadera o verdadera, según sea el caso, y concluiré algo lógico en base a mi experimento. Después de comprobar experimentalmente, el científico argumenta de manera coherente y de forma válida su hipótesis. ¿Por qué comprobé de que lo que yo había manifestado era correcto? ¿Ok? Este quinto paso es nuestra conclusión lógica. Y sexto y último paso, la comunicación de los resultados. Este sexto paso también se le conoce como la ley científica. ¿Ok? Pero no es correcto ponerle ley científica a este sexto paso porque la ley científica depende de que el sexto paso sea correcto. ¿De qué me está hablando, profesor? De lo siguiente. Una vez que tú hayas concluido, el científico comunica sus resultados y conclusiones a la comunidad científica. ¿Para qué? Para que se haga lo siguiente. Sea comprobada por otros científicos. Si otros científicos alrededor del mundo llegan a la misma conclusión, entonces se comunica a la comunidad científica que se ha llegado a lo mismo, por ejemplo, lo que se hizo en París, se hizo se hizo la misma experimento y se logró la misma conclusión en China, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en el Perú, se comprobó lo mismo que se hizo comprobación en otro lado del mundo. Cuando eso sucede, recién esa conclusión que se logró en el paso 5 de un científico se convierte en una ley científica y todos los científicos alrededor del mundo la deben aceptar porque no es refutable. Es decir, es considerada verdadera. ¿Pero por qué les dije al comienzo que este sexto paso no puede ser ley científica de frente? Porque ha sucedido el caso de que un científico en un país del mundo sacó una conclusión, lo comprobó en su país, en su momento, en su experimento, en su laboratorio, pero otros científicos hicieron lo mismo y no les salió el mismo resultado. En ese caso, se contrapone o se opone a esa conclusión y no se llega a que esto sea una ley científica. Ha sucedido con varias conclusiones a nivel del mundo. Ha sucedido. Una de las más famosas y más no recuerdo es que en los años 60 se había concluido que, por ejemplo, la luz era transportada o las ondas de luz eran de tipo ondulatorio, subida y bajada. Pero luego Albert Einstein indicó de que esto no era cierto. En realidad, la luz se comporta tanto en forma de onda como en forma de línea, linealmente, no necesariamente siempre ondulatoriamente, era la combinación de los dos. Es decir, se refutó una conclusión que años anteriores había sido considerada como cierta. Por eso, este sexto paso es importante. Acá se refuta ¿qué cosa? Las conclusiones, los resultados. ¿Cómo se hace esto? Se hacen los mismos pasos en otra parte del mundo para ver si esto sucede igual. Si sucede lo mismo en otra parte del mundo, se convierte en ley científica. Si no, se refuta y se contraponen las leyes y se busca una nueva conclusión que convenga a ambas partes. Recién ahí para que se convierta en una ley científica. Pero esto es importante porque es cuestión de debate con son de comprobaciones de resultados hechos en cualquier parte del mundo para que esto se convierta en una ley científica. Y ahora sí, lo prometido es deuda. ¿Qué ley se pudo comprobar después de 500 años? Cuando el hombre llegó a la luna, se pudo comprobar lo que Galileo Galilei había dicho hace 500 años antes, de que dos cuerpos al estar exentos de gravedad caen al mismo tiempo, no importa qué masa tenga. Es decir, si yo lanzo una pluma de una bola de boliche que es muy, que tiene más masa, más peso, las lanzo desde una misma altura, estas caerán al mismo tiempo. Pero si no, si no hay gravedad alrededor. Entonces, ¿cómo podían comprobar la gravedad? Que no había gravedad, esto lo pudieron comprobar en la luna. Los astronautas llevaron una pluma y una bola de boliche, lo pueden buscar en YouTube, e hicieron la comprobación de Galileo Galilei, lo soltaron al mismo tiempo y los dos cayeron al mismo tiempo. La pluma, una pluma y una bola de boliche. Como en la luna no hay gravedad prácticamente, se pudo comprobar la teoría de Galileo Galilei cerca de 500 años después ya va a ser propuesta. Y recién se nombró, ya se corroboró que esto era una ley que se podía por fin comprobar algo que todavía no estaba aprobado hace más de 500 años. Es algo interesante, algo muy, muy importante que ustedes lo sé. Muy bien, chicos, consultas, dudas para comenzar con la aplicación. ¿Alguna consulta, alguna duda? Todo claro, perfecto. Perfecto. Entonces, un último repaso. Acá está. observación, registro de datos, formulación de hipótesis, comprobación experimental, conclusiones lógicas y comunicación de resultados. Muy bien, chicos. Ahora sí, por favor, enciendan sus audios para ver su participación. Ojo, así sea buena o mala, se califica la participación. ¿Ok? No sé. ¿Alguna? ¿Sí? Matías, dime. ¿Se escucha el micrófono? Ahora sí está bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí escucha? ¿Sí se escucha? Muy bien. Encienda su micrófono, por favor, para poder responder correctamente. A ver, ¿Quién me dice la respuesta? La química es una ciencia experimental basada en? Hechos y teorías. Hechos y teorías. Hechos y teorías. Hechos y teorías. es Matías, Samuel Tenorio, Arianna, Romy. Rami. Muy bien. Hechos y Teo. Rías. Rías. Muy bien, entonces acá, Hechos y Teo. Hechos y Teo. Yo tengo que copiar las clases, que dicte. Hechos. Y te habría que ir trabajando yo. Yo. Hechos y teorías. Hechos y teorías. Un momentito que el Word me responda, porque creo que se quedó más. Ya está. Hechos. ¿Y qué más será, chicos? Y teorías. Y teorías. Y teorías. Muy bien. Y teorías. Perfecto. Correcto. ¿Dónde lo encontramos eso, profesor? Acá está, mira, al comienzo. al comienzo la separata. ¿Sí? Basadas en hechos y teorías. Segunda pregunta. ¿La química es una ciencia natural experimental que estudia? La estructura interna de la materia. La transformación. La interna de la materia. Muy bien. La estructura. Interna de la materia. 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 Y sus transformaciones. Transformaciones. Y sus transformaciones. Muy bien. Y sus transformaciones. Muy bien, chicos. Estoy viendo a quién está respondiendo. Rodríguez Alfaro. Samuel. A ver, participen los demás también. La química es llamada también debido a que... Ciencia central. 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 Otro. ¿Cómo? Otros campos físicos. Otros campos. Científicos. Científicos. De ahí sí, cómo la física, la... Muy bien. Otros campos científicos. Listo. De forma general, estamos respondiendo. Perfecto. Pregunta número cuatro. Indicar qué disciplina no se apoya en los conocimientos químicos. Lengua y literatura. La C. La D. La lengua y literatura no se apoya en los conocimientos químicos. El medio ambiente, la ingeniería, la biología y la física, sí, obviamente. Obviamente por rescate. No sé, profe. Obviamente por rescate, lengua y literatura. Cinco. ¿Qué paso no corresponde al método científico? A ver, a ver. Obtención de fórmulas. Obtención de fórmulas. Obtención de fórmulas. No es un paso. Es parte de un paso. Cuando obtengamos fórmulas, sí es parte de la experimentación. Ahí vamos a ver. Es un subpaso, vamos a decirlo así. No es un paso. Por eso, obviamente, la obtención de fórmulas no es un paso. Profesor, ¿y por qué no la D? Porque algunos me están poniendo la D. No, formulación de hipótesis es hacer las hipótesis. Formular hipótesis no significa hacer la fórmula. Es hablar o decir las hipótesis, las posibles soluciones al problema. ¿Está bien? A eso se refiere formulación de hipótesis. No es fórmulas, por si acaso. No es fórmulas químicas algo. ¿Ya? La palabra formulación de hipótesis. La palabra formulación significa estar hablando o indicando esas formas. ¿Ya? Problema número seis. Dice acá, ¿cómo se denomina al paso del método científico en el que se plantea una suposición detallada? Formulación de hipótesis. Formulación de hipótesis. La D, Matías, Samuel. La D. La D. Formulación de hipótesis. Muy bien. Formulación de hipótesis. ¿Se acuerda de qué cosas son las hipótesis? Posibles soluciones. Supuestas soluciones. Supuestas. Respuestas. Supuestas. Supuestas. ¿Sí? Todo es supuesto porque todavía no está comprobado. Hasta que no sea comprobado, es un supuesto. El gran ejemplo es, como les indiqué, la puerta abierta. A pesar de que ese era un solo hecho, ustedes me han dado varias respuestas. Todavía en el camino salían más respuestas. Posibles soluciones. ¿No? Siete. Relaciona según corresponda. A ver. ¿Cómo se hace este tipo de problemas, profesor? Muy fácil. Primero, como está primero el número, luego las letras. Primero se pone el número. En este caso, en romanos. Uno. Vamos a poner luego dos en romanos. Y por último, tres en romanos. ¿Lo vamos a relacionar con quién? Las letras. Aquí sí, luego sigue las letras. Primero, uno. ¿Con quién se relaciona? ¿La medicina con qué se relaciona? ¿Se relaciona con elaborar anestésicos y jarabes que puedan mejorar la salud? Muy bien, Matías. Muy bien, Chiara. La B. La B. Uno, B. La B. Uno, B. Ahí está. Dos. La A. Con la A. Con la A. Con la A, profesor. Kevin, Matías. Muy bien, Melanie. Romy, muy bien. Con la letra A. Muy bien, Ariana también. Con la letra A. Y obviamente, por descarte, la tres, ¿con qué se relaciona? La C. Obviamente. Obviamente. Y podemos comprobarlo. Mira. La C. Elabora abonos, fungicidas, etcétera, ¿no? Si no fuera por la química, los abonos no serían posibles. Si no, podría ser la producción, si no, chicos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Muy bien, chicos. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Entonces, acá la respuesta sería uno B, dos C, dos A, perdón. Y trece. Lo vamos a poner, para no hacer mucho espacio, lo vamos a poner mejor en forma lineal, ¿ya? En forma lineal, acá. Uno B, coma, dos A, para ahorrarme reglones. Dos A y trece, ¿ya? Esta sería la respuesta a este problema. De esa manera vas a contestar en caso que quieran relacionar números con letra, ¿ya? Primero vas a contestar en este orden. Uno, dos y tres. En la orden de las, de los números y luego las posibles alternativas. Ocho. Establece la teoría o ley a no ser que nuevos experimentos u observaciones indiquen fallos. La E. Conclusión. Conclusión. La E. Observación. Hipótesis. Hipótesis. La E. Diagrama, diagrama. La E. La A, la A, la A, la A. La A. Conclusión. La B. No. No. Ok. Muy bien, bueno, me han dado varias respuestas. ¿Cuál es lo correcto, profesor? La letra B. Conclusión. Si tú llegas a una conclusión, se supone que después de la experimentación, tú concluyes algo lógico. ¿Sí? Tú concluyes algo lógico. Pero esto que has concluido no lo puedo convertir a un ley. La conclusión sí establece una ley, pero a menos que sea refutada. Si es refutada, ¿mi conclusión se convertirá en ley? No. ¿Por qué? Porque de repente mi conclusión, lo que yo he hecho en mi laboratorio, no sucede lo mismo en otro laboratorio. Si no sucede lo mismo, ha sido refutada. Pero si no es refutada, es comprobada nuevamente, entonces se convertirá en una ley científica. ¿Ok? Por eso dice, establece la teoría. Claro, la conclusión va a establecerle una teoría o ley. A no ser de que estos experimentos o nuevos experimentos de observaciones indiquen fallos. Es decir, indiquen lo contrario. Es decir, cuando yo saco una conclusión científica, esta se convertirá en ley siempre y cuando me digan lo contrario. Si me dicen lo contrario, obviamente no se convertirá en ley. O sea, ni se comprueba que lo que yo he dicho es incorrecto, entonces no será ley. Pero si se comprueba que es correcto nuevamente, se convertirá en ley o teoría científica. ¿Profesor, se me escucha? ¿Se me escucha? Andrés Vicente, sí, se te escucha. Ah, ya, ya gracias. Sí, también ha estado participando, está grabado, no te preocupes. Acá está grabado todas sus intervenciones también. Yo luego veo nuevamente la grabación para poder apuntar in situ los datos. De todas maneras, igual los menciono para que se tenga evidencia de quienes están participando. Y también acá está la grabación, como les digo. Acá está Andrés, Vicente, Samuel, Matías, Adriana, por favor, los demás participen porque es nota. Recuerden que diariamente tienen ustedes cuatro notas. La asistencia Zoom con su cámara prendida, la participación en clase, la evaluación diaria, que en este caso ya está en el Classroom. Una vez que terminemos la clase, ya pueden ingresar en el tiempo que les da o después de que terminen todas las clases, ya pueden ingresar al Classroom para que hagan la tarea. Y la cuarta nota es la evaluación. Así que también está en este caso en el Classroom. Como les indiqué al comienzo, ya que algunos han ingresado recién, las tareas, algunas van a estar en el Classroom para que sea resuelta digitalmente, tareas y evaluaciones. Y otras van a estar dentro de la separata. De ser el caso, esas se envían por WhatsApp para su evaluación correspondiente. Porque va a haber preguntas que no se puede hacer por formulario, claro. ¿Ok? Como ciertas cosas, ciertos dibujos, ciertas cosas de biología, por ejemplo, lo vamos a hacer mayoritariamente por WhatsApp. Y eso quiere decir que la actividad de extensión y evaluación va a estar dentro de la separata. Si no estuviera es porque está en el Classroom. ¿Ya? ¿Está claro? Si no está es porque está en el Classroom. Problema número 9. Si los experimentos demuestran que la hipótesis no es adecuada, voy a decir que es falsa, o sea, en la parte de experimentación, ¿se debe formular nuevamente qué cosa? ¿Qué debo formular nuevamente? La conclusión. Conclusión, conclusión. Pero si tiene experimentación, todavía no llego a conclusión. A ver, mira. Formulación de hipótesis. Claro, la hipótesis, recuerda. Formulación de hipótesis. Formulación de hipótesis que sigue. La experimentación, es decir, ahí compruebo si lo que he dicho en hipótesis es verdadero y falso. Si yo compruebo que todo es falso, ¿qué hago nuevamente? Formulo nuevas hipótesis, nuevas posibles soluciones, ¿sí o no? Le dije, si eres tan piña, si tan piña eres, de repente que todo lo que has dicho, como en el caso, ¿no? Me dijeron, me olvidé la llave, que la puerta estaba malograda, que un vecino entró o alguien, un familiar, entró y dejó la puerta abierta. Que un familiar estaba haciendo compras y por eso no podía cargar todo a la vez, y que las manos estaban ocupadas y la puerta estaba abierta. Pero, ¿qué tal si eso no era la solución? En este caso, o sea, las hipótesis, ya compruebo que ninguna es verdadera, como dice acá, si los experimentos demuestran que la hipótesis no es adecuada, se debe formular, y acá te da la respuesta, se debe formular nuevamente, ¿qué cosa? Ahora, ¿nuevamente qué voy a hacer? Hipótesis. Hipótesis, muy bien. Aquí me voy a dar la respuesta, mira. Si los experimentos demuestran que la hipótesis no es adecuada, se debe formular nuevamente, ¿qué se formula? Las hipótesis. Nuevamente, tengo que hacer más hipótesis. La materia no es especial. Para poder ver si es verdadero o falso. En este problema nueve, es el peor de los casos. Si todas mis hipótesis son falsas, ninguna es correcta, ¿qué debo hacer nuevamente? Más hipótesis. ¿Está claro? Más hipótesis. Formular nuevamente más hipótesis. Diez. Al decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿A qué etapa corresponde este enunciado? Observación. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Comunicación de resultados? Observación de José. Muy bien, Matías. Es una comunicación de resultados, es una ley científica. Recuerda que la materia no se crea ni se destruye, eso es lo que normalmente vas a encontrar actualmente en los libros, ¿no? Definición de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso ya es una ley mundial. Ya es una ley. Se ha hecho un comunicado de resultados para que salga como una ley. Y por ende va a estar en todos los textos científicos. En este caso, en los libros de definición de materia. La materia no se crea ni se destruye. No puede ser obtención de fórmulas porque no vemos una fórmula acá. No puede ser una observación porque acá no te dice que estás observando algo. Acá es una conclusión, a lo mucho. ¿Sí o no? Uno se confundirá diciendo que es una conclusión lógica. Pero, ojo, si ella no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto hubiera sido si no estuviera la A. No hubiera estado la A. La conclusión lógica podría ser una muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque en las conclusiones yo concluyo lo que posiblemente se transforma en ley. Lo que posiblemente se va a transformar en ley. Y yo sé por experiencia que lo que estoy leyendo sí es correcto. Sí está en los libros, está en internet. Es algo que he conocido por todos. Por lo tanto, ya es una ley. Por lo tanto, la A es lo más adecuado. Pero, ¿qué tal si no estaba la respuesta A? La respuesta era la siguiente opción muy buena. Porque yo puedo decir que esto, lo que está escrito, no necesariamente es cierto. Es decir, hay una posible refutación. Pero es una conclusión, al fin y al cabo, ¿sí o no? Es una conclusión. Es un resultado. Que esté bien, se convierte en ley. Si está mal, se refuta y se vuelve a desarrollar. Muy bien, chicos. Ya hemos visto su participación. Ya hemos visto todo lo que hemos desarrollado. Por favor, los que pueden imprimir la separata lo marcan y lo escriben. Los que no pueden imprimir, ya saben, copian toda la pregunta y la respuesta en su cuaderno. Ya sea impresa la separata o ya sea a mano, lo desarrollan en su cuaderno. Respecto a la tarea y la extensión y la evaluación. Esto que estás viendo está ya en el Classroom. En la separata que te he enviado, te he enviado hasta acá nada más. ¿Correcto? Te he enviado hasta ahí. Porque esto ya está en el formulario Classroom para que tú lo puedas desarrollar digitalmente. Y yo inscrito que te mando tu nota, ¿ya? Inclusive puedes ver tu nota cuando ya terminas el formulario. No sé si algunos lo han hecho y ya han visto su nota, ¿sí o no? ¿Ok? Pueden ver su nota. Entonces, así que, por favor, desarrollan en el Classroom. Entran al Classroom. Ahí tienen el código. Les he mandado en el grupo de WhatsApp el código para que puedan ingresar a su clase correspondiente a la evaluación y la extensión de este tema número uno de Kini. Así que, por favor, éxitos a cada uno de ustedes. Por favor, no se salgan de la sala. Voy a tomar asistencia. ¿Ya? Micrófonos apagados para esta parte porque tengo que tomar la asistencia respectiva. ¿Ya? Micrófonos apagados, por favor. ¿Ya? Antes de tomar asistencia, ¿alguna consulta, alguna duda, chicos? ¿Dudas, dudas, consultas? Ok. Si no hay dudas, consultas, voy a silenciarlos para tomar la asistencia. ¿Ya? No se muevan, no me abran micrófonos para nada. Voy a tomar la asistencia respectiva. Listo, éramos 23. ¿Quién se habrá salido? Bueno, ya se considera falta. La asistencia normalmente lo tomo en dos tiempos, a la mitad y al final. Ahí voy a corroborar quién se ha salido porque ya obviamente no va a tener su nota correspondiente de 20 de asistencia. Si no, de repente va a tener un 14, un 15, un mío. Ok. Así que, por favor, siempre tengan en cuenta su participación en clases, su asistencia. Si por algún motivo salen de la sala algo que no corresponde. Mira, ya se ha salido uno más. Voy a ver. Marina Castro. Este, si por algún motivo se salen de la sala porque de repente se fue el internet o algo, por favor, inmediatamente me escriben a WhatsApp para tener la corroboración y poderles subsanar su inasistencia al momento de hacer la toma de pantalla de asistencia. ¿Ya? ¿Está claro? Así que, por favor, cualquier dificultad, cualquier dificultad técnica que tengan al momento de tomar la asistencia y no están, obviamente debe ser por algún motivo, lo comunican inmediatamente, me escriben un mensaje para poderles subsanar su inasistencia al momento de tomar el pantallazo. Ok, chicos. Entonces, bueno, ya tomen la asistencia de la perspectiva. Nos estamos viendo, chicos. Entren a su último curso. Creo que les toca, ¿qué les toca ahorita? Con la misa Alejandra en literatura. Literatura. Ya, con mis pativas. Literatura. Por favor, a los que están haciendo ya la aplicación, por favor, corríjanla. Ahí he visto algunos errores que me han mandado fotos de la aplicación. He visto algunos errores. En algunas ocasiones, corríjanlo, por favor, para que cuando me envíen lo que es la revisión de cuaderno, esté correcto, ¿ya? Y les voy a poner una buena nota, ¿ya? Así que, algunos me han enviado fotos de la aplicación ya desarrollada. Algunos me han enviado fotos de la aplicación ya desarrollada. Igual tanto en física. Por favor, lo van a corregir. Y nos vemos este viernes para la recuperación de física, ¿ya? Mañana hacemos biología y el viernes hacemos... Es un taller, es rápido, así que vamos a tener tiempo de hacer nuestro... Taller científico también correspondiente, ¿ya? Ya les voy a informar qué cosas deben traer. Vamos a hacer algunos experimentos. Ya les voy a indicar qué materiales traer. Qué cosas deben tener en casa para que vayan con tiempo. Les voy indicando para que estén preparados para ese día, ¿ya? Ok. Profesor, yo no tengo la tarea. Como repito, la tarea está en el Classroom, ¿ya? En el Classroom. La tarea y evaluación está en el Classroom. ¿Está claro? Lo único que te he mandado esto separata con la aplicación que hacemos en clase. La tarea y la evaluación está en el Classroom, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Si no pueden ingresar, tienen problemas para ingresar, por favor me avisan, me escriben mensaje de texto, ¿ya? Porque en la tarde también tengo clases, así que no voy a estar contestando llamadas, ¿ya? Difícilmente contesto alguna llamada. Hasta luego. Por favor, escríbanme cualquier duda, cualquier consulta, por favor, para ayudarles y subsanarles en el momento, para poderles apoyar en todo lo que tengan ustedes alguna dificultad, ¿ya? Así que el código de Classroom está en el grupo de WhatsApp. Cópienlo para que entre con su Gmail al Classroom y puedan desarrollar esta tarea que ya está disponible. El día viernes hacemos la recuperación de física y el día de mañana hacemos biología. Así que por favor, estar siempre atentos, ¿ya? Gracias por su asistencia. Éxitos. Si no hubiera alguna duda, alguna consulta, final. Física mañana toca, ¿no, profesor? No, mañana toca biología. El viernes vamos a hacer... Toca física. Mañana biología y el viernes va a ser... En el taller científico, en el taller científico vamos a hacer la recuperación de físicos. ¿Está claro? Mañana nos toca biología. Mañana es jueves todavía. Sí. Así que mañana nos toca biología y el día viernes vamos a hacer la recuperación de física en la hora del taller científico, ¿ya? Ahí nos... En el taller científico voy a hacer la recuperación de física que no puedo hacer el día de ayer, bueno, por motivos ya personales, ¿no? Ya por eso me ven vestido de negro acá yo, un tema de luz, ¿sí? Ahí, chicos, entonces, cuídense bastante, por favor. Cuídense a sus papás también. Cuando llegan de la calle, desinfectenlos, por favor. Ustedes también desinfectense, por favor. Este virus está bien, 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 este... No perdona nada. Inclusive a niños y jóvenes está... Está que los afecta. Así que tengan mucho cuidado, por favor. Lávense la mano. Constantemente desinfectense. Desinfecten a sus papás. Apoyen en eso, por favor. Cualquier cosa, cualquier consulta, siempre háganla saber para poderles apoyar. ¿Ya, chicos? Cuídense, por favor. Y la salud ante todo. Hasta luego, chicos. Nos estamos viendo. Chao, profesor. Cuídense. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, Matías. Chao, mañana. Chao, mañana. Cuídense. 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 Razó, Matías, ¿qué más? Chao, profe. Samuel. Nos vemos, Samuel. Chao, profesor. Chao. Participen, los que no han participado hoy día, aprovechen participar mañana, ¿ya? Para aumentar su nota. Los que no han participado hoy han tenido baja nota, así que participen, por favor, ¿ya? Cuídense. Entran a su próxima clase, ¿eh? Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.